A días del inicio de clases, no cesa el reclamo docente. A poco menos de un mes del inicio del ciclo lectivo, una andanada de reclamos vuelve a sacudir las calles de la provincia. Desde el nivel inicial, primario y secundario, expresan un profundo malestar por distintos puntos que desde el Ministerio de Educación ignoran hace años. Pero hoy, nuevamente, se hacen eco en las protestas. Educadores sostienen que el decreto 1807 viola considerablemente el estatuto docente, afectando el puntaje de titulares y provisionales, limitando así la carrera de los educadores y anulando traslados o cambios de función. Situación que llevó incluso a presentar un amparo judicial. Esta acción de amparo va a ir acompañada por una medida cautelar de no innovar, solicitándole a la justicia que ordene al Ejecutivo que no se ponga en funcionamiento o que no se ejecute el decreto 1807 hasta tanto la legislatura del tratamiento o hasta tanto nosotros en la justicia discutamos si corresponde o no. Porque el argumento, el único argumento que tiene el decreto 1807 en su considerando es que habla del COVID. Y como consecuencia del COVID no se puede hacer esto, no se puede hacer otro y no se puede hacer aquello. En este caso, a los docentes decían, bueno, mira, te voy a quitar derechos que vos lo ganaste durante años porque el COVID vino y se instaló acá, entonces yo te tengo que quitar los derechos y vos no tenés que decir nada. Esta mañana, la marcha a todas las delegaciones regionales llevó consigo distintas opiniones de los afectados, pero el mismo malestar. El decreto 1807 abarca muchas instancias, tanto que nos perjudica para lo principal es lo del puntaje. Nosotros sumamos 0,60 centésimos por año trabajado y un año por la renovación de nuestros papeles. Y bueno, todo ese artículo que dice en el decreto está pospuesto hasta el 2022. Entonces, es un quiebre en lo que es nuestra carrera y nuestra trayectoria. Porque no es solamente este decreto, sino hay que tener en cuenta de cómo está discutir, cómo el tema del regreso a las escuelas, también de ver realmente la cuestión paritaria. O sea, son muchas problemáticas que tienen para todos los docentes. Que la ministra tomó la decisión de que cada docente tome el cargo donde figura el documento. En mi caso, docente, cabeza de familia, cargo de alquiler de hijos porque no consta de una vivienda. Fíjese que como mi domicilio figura, por ejemplo, en mi casa en Palpalá, no podría tomar en otro lado. Y los docentes de Palpalá sabemos que somos bastante, no podríamos acceder por el tema de escuela y todo lo demás. No nos podemos movilizar a otro lugar para tomar cargo. Este año nos dijeron del nivel primario que no nos van a entregar los cargos. No hay titularización hace muchos años. No estábamos registrados en el diseño curricular. No hay un diseño curricular en donde diga que está la área de informática. Nos dijeron que iban a pasar a nivel superior para entrega de cargo. Sin embargo, no hay cargos en el nivel superior ni en la técnica. Entregando los cargos de actividades prácticas del año pasado, se nos están cerrando los cargos. Hay maestras que pasaron a función de disponibilidad. Se están reconvirtiendo los cargos en otras especialidades. En el área de... Lo están pasando a música, a teatro, a inglés. Que el gobierno piense que tenemos familias que mantener, que tenemos que comer todos los días. Gente que tiene 50 años ya, ¿dónde va a conseguir un trabajo a esta edad? ¿Quién le va a recibir? Si el gobierno nos desecha de las instituciones donde estamos trabajando. Somos docentes de las tecnicaturas de nivel superior y también de las escuelas profesionales. Solicitamos, por favor, la continuidad. Esta continuidad que se dio durante el ciclo 2020 y que ahora están dando los cargos, por ejemplo, de escuelas profesionales y que seguramente van a dar también los espacios de las tecnicaturas. Solicitamos, por favor, la continuidad. Así como el año pasado se otorgó que este año también contemplen la situación. Que hay compañeros que ya han tramitado a la jubilación y que no se van a poder jubilar porque les están pidiendo que tienen que tener dos meses trabajando ahora, durante este año. Y ya se les ha dado la baja. Si no se les da la continuidad, lamentablemente son docentes que tienen 20, 25 años de antigüedad dentro de las escuelas profesionales. A propósito, la jornada de lucha se extenderá hasta mañana para culminar con una rotunda negativa a las polémicas políticas de la ministra Isolda Calcina. Es sabido que los docentes son parte de un sector vapuleado y sobre todo menospreciado por la clase política. Desde hace años, los pedidos son los mismos. Salarios y jubilaciones dignas, mejoras en las condiciones laborales y ahora, en pandemia, se sumaron otros que son de público conocimiento, los elementos de bioseguridad de los que educan. Hoy, con una insólita resolución que avanza sobre los derechos de los docentes, la titular de la cartera educativa no se pronuncia ni responde ante los reclamos. El febrero próximo van a comenzar las clases de la escuela primaria y el 22 de febrero inicia la escuela secundaria. El de iniciarlo va a comenzar juntamente con la escuela primaria el día 17 de febrero próximo. Lo importante decirles es que la regla va a ser la presencialidad en las escuelas. Estamos trabajando fuertemente para recibirlos en las escuelas a los chicos en la misma forma en que ya también ha sido exitoso el regreso escolar en la finalidad del siglo lectivo XXI. A días del inicio de las clases presenciales, el clima sigue siendo tenso, lleno de dudas y con un latente malestar por los puntos que no se advirtieron y que son fundamentales. Quienes sea usted, cuántas escuelas tenemos en las provincias y a menos de dos semanas del regreso de los docentes, cómo van a ser para implementar un operativo de poder arreglar y poner en condiciones las escuelas. Esto también para que la comunidad se entere, porque si bien todos los padres, todos pretendemos que vuelvan los estudiantes a la escuela, pero hay que ver en qué condiciones. A parte, sabemos que seguimos en una situación de pandemia, el peligro está, se habla de la vacunación a los docentes, pero eso también es una parte de la solución del problema. No es que va a solucionar el problema. La comunidad educativa es más amplia. Todos queremos volver a clases, pero tampoco tenemos una política clara de cómo va a ser ese regreso. En horas de la tarde, se concretará la reunión con funcionarios de Hacienda, Trabajo y Educación con los sindicatos educativos. ¿Está dispuesto el gobierno a dejar atrás las imposiciones y abrir el diálogo? ¿Ustedes tienen conocimiento de cuál será la postura a abordar en el marco de las paritarias que ya se convocó? Sí, por supuesto. Frente a todo esto, se discutió, se charló, se deliberó, varios colegas hablaron y fundamentaron la necesidad de que nos reunamos, que nos juntemos, y por la defensa del salario docente. Aparte de eso, hoy las escuelas no están en condiciones. La infraestructura escolar viene ya arrastrando un deterioro impresionante.